No hay una sensación de término, no hay una sensación de fin. Yo en un programa anterior me referí a que Leonardo había aniquilado la escultura. Claro, estamos tratando temas un poco complejos, muy ambiciosos, un poco pretenciosos, pero si no los tocamos con un poco de soltura, nadie los va a tocar, nadie se va a enterar de 50 tomos que nadie lee hoy en día, así que tratemos de darlo así, Read the Digest o Willy Duran, como se llama este, el que recopiló la filosofía. Es decir, lo importante es pensar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Me perdí?